Estamos con Rosario Alhelt, presidente del 54º Coloquio de IDEA y gerente general en la TAM, quien estuvo participando del Encuentro Anual de Capital Humano de IDEA. Rosario, en primer lugar te queríamos preguntar si consideras necesario actualmente fomentar el trabajo en red, tanto dentro como fuera de las organizaciones. Sí, por supuesto, me parece que lo que se viene nuevo es lo colaborativo y todo lo que integra. He visto colaborativo, como se decía recién en el panel, mirando a todos los stakeholders. La empresa no la hacemos solo los que trabajamos en ella, sino sus proveedores, los gremios, todos los que están asociados al bien de la empresa y también, por supuesto, el cliente. Por lo tanto, creo que hay que trabajar a nivel de stakeholders y entender que para que una compañía le vaya bien, todos tenemos que aportar. ¿Cuál es el valor agregado de fomentar la cooperatividad y la asociatividad en el mundo empresarial? Bien, veníamos hablando en los paneles que venimos escuchando acá en este evento de Capital Humano, lo fundamental de trabajar con todos los stakeholders de una manera colaborativa. La complejidad, hablaban en el panel también, cada vez es más elevada y las soluciones no son simples ni únicas, ni de una única persona. Entonces, yo creo que trabajar en ese sentido de manera colaborativa, deliberar los problemas, deliberar las soluciones, es el camino. ¿Cuál es el rol de los número uno a la hora de fomentar este trabajo en red? Yo creo que el rol más importante del número uno es la convicción, ¿no? Decir, por este lado hay que ir y convencer. Eso es lo más fundamental. El número uno haciendo que las cosas pasen y transmitiendo convicción, inspirando en el fondo. Según tu evaluación del panorama, ¿considerás que las organizaciones actualmente se están transformando? Uf, difícil medir porque pasa de todo. Lo que sí está claro es que el contexto requiere la transformación de las industrias y requiere la transformación de las empresas, ¿no? Desde ese lugar me cuesta pensar una empresa que no se tenga que pensar distinto. Bien, por último y ya para cerrar, ¿qué evaluación haces de la jornada? Bien, he participado de dos paneles. La verdad que me parece que los temas inspiran. En estos encuentros donde la gente tiene un perfil definido, es como más fácil hablar de estos temas. Lo más importante es que en este evento logremos llegar a otros públicos también con este tipo de contenidos y de mensajes. Perfecto. Muchas gracias, Rosario Ángel, para una gran idea. Gracias.